Esta noche, ex intendente Guevara rompe el silencio y enfrenta acusaciones de corrupción. ¿Usted sabía que estaba firmando una licitación para su hermano? Por supuesto, y por eso hice la consulta en la Contraloría. Porque nosotros nos dimos cuenta que habíamos cometido un error y nosotros enmendamos el error. El acusador Claudio Orrego contraataca y acusa maquinaria para defraudar. Descubrimos páginas web de 18 millones de pesos, 200 millones de zumbas, 150 millones de spinning, salvo que aquí venga una Jennifer López, acepte la clase, sobreprecio por donde se le mire. No entiendo cuál es el objetivo de Orrego en este sentido. Seguramente establecer una cortina de humo para ocultar lo que realmente todos sabemos, que en seis meses de gestión no se ha hecho absolutamente nada. Testimonio exclusivo en Reportaje a Fondo.